A tu lado fue que me encontré Fuiste comprando con tu cuerpo mi fe Esos besos fueron de papel Tan solo espacios de un contrato, tal vez Y si puedes, espera un poco esta vez Sé que pronto llegará el amanecer Escucha esta canción Más que palabras de amor Van a quemar tus labios cuando beses otros labios Escucha esta canción Ves y hacerte el amor No hay cadena en tus brazos cuando veas que me voy Escucha esta canción Sin descaso me quedé con ser Con el recuerdo de un abrazo de tu piel No es la vida que yo imaginé Estoy temblando entre tus brazos porque sé Que el brillo de tus ojos es por él Lo que ves es lo que queda de los tres Escucha esta canción Más que palabras de amor Van a quemar tus labios cuando beses otros labios Escucha esta canción Escucha esta canción Más que palabras de amor Más que palabras de amor Van a quemar tus labios cuando beses otros labios Escucha tu canción Más que palabras de amor Más que palabras de amor Más que palabras de amor Van a quemar tus labios cuando beses otros labios Escucha tu canción Escucha tu canción Escucha tu canción Y a ti Y a ti Mares Más que habla de amor Dile de amor Dile de amor Yo solo